¡Suscríbete al canal! A grabarlo un par de veces pero siempre ha habido problemas y hemos tenido que reiniciarlo Pero de todas formas no os preocupéis, no hemos avanzado mucho, hemos avanzado hasta simplemente el lobby del principio Del Club Trap y ya está Antes de nada también he de decir que esto va a ser un gameplay un poco más casual Esto lo vamos a grabar en plan todo el tirón y ya iré cortando cada 30 minutos para no hacer un vídeo de 4 horas Porque un vídeo de 4 horas tardaría mucho en subirlo y encima sería mucho más pesado de ver Y por capítulos iría un poco más administrado y podría tener un poco más de tiempo para editar las cosas que tuviese que editar Pero de todas formas esto lo más seguro es que todo vaya a ser casi sin edición y casi sin eso Solamente nos vais a ver jugando el Club Trap 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 y viendo qué tal es, dando nuestras opiniones y no sé Sorprendiéndonos tanto como os vais a sorprender vosotros porque no nos lo hemos pasado Lo primero que me sorprendió es que aquí arriba veréis el Club Trap en el mapa En plan el mapa del Club Trap así que habrá varios sitios donde viajar dentro supongo Porque si no, no habrían puesto nada aquí Y nada, viajemos para allá, ¿no Sergio? Let's go Let's go, let's go Él irá con... Con Jack, Jack el doble Lo tiene puesto siempre en plan... ¿Por qué? Sí, porque le apetecía jugar con Jack Bueno, voy a callarme para esto ¿Puedes volver a contar la historia? Me la he perdido Pero esta vez con un poco más de boom y bang y pam pam La historia es la que es No pienso añadir cosas que no pasaron La historia es la que es, nene Si quieres estar con los mayores, sigue nuestras normas ¡Ey, no te sientes ahí! ¡Ahí va la princesa culona! ¡Princesa culona! Y aquí, dice la princesa que está bien Vale Puto niño rato ¿Listos? Más que nunca Y recuerda, mogollón de boom y bang y pum ¡Pam pam pam! ¡Nими! Y mogollón de ñiñiñiñiñ ¡Jejeje! Ah, eh, Harold ¿ топ qué es este archivo secreto...? ...¿qué pone aquí? Recuperación urgente de la memoria de la unidadionclaptrap Viejos zorro serás...? Me encanta ¿Qué es lo que quieres de mi unidadclaptrap? ¿Te acuerdas? ¿Desculpa, que has dicho... Vas a tener que amar un poco más alto Porque baila, Sergio, ¿por qué baila? Vamos a llevarnos bien. Recuerdas lo que tienes que hacer a la pregunta. No, no desvías. Respóndeme. Porque es un claptrap. La puente H es real. ¿Que va a hacer pastelitos? No. Si, cupcaques. Va a cantar dubster y bailar. O que voy a sacarla. Vale, Harold, déjamelo a mi. Ya lo descubriré. Si, tío. ¿No sabes cantar dubster? No. A ver, hazme una demostración. No, no. Eh, ven a mi laboratorio secreto en la cubierta trece y medio. Si, por absurdo que parezca, la trece y medio está entre las cubiertas trece y catorce. Ya lo entenderás. Esto me recuerda un poco a... a la Andesnube tres cuartos. Lo diré siempre que... ¡Bombas! Este... Este nukem... Lo creáis o no, nos lo acaban de soltar. Porque... Como... Como Sergio con... Con Jack no tenía el... El de este y hemos tenido que reiniciarlo para hacer el DLC. Hemos tenido que matar al... Tío este, al nudillo... Al nudillo de fuego y nos ha saltado... Un nukem. En plan... Pues muy bien, que aquí bien empezamos el DLC, eh. Aquí arriba está la cubierta catorce. Y abajo estaba la trece. Y dije yo, seguramente habrá que llegar a en medio de alguna forma. Y era por aquí atrás. Y... ¡WAP! La trece y medio, la... El andén nueve y tres cuartos. Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí... Sabemos que sigues ahí. No cantes. Creo que sigues ahí. Me... Me... Me dio un poco lagado de esta parte, pero no pasa nada. Claro que sí. Vamos al grano. ¿Eh? Mmm... ¿Un torrent? ¿He saltado? ¿Qué? ¿He saltado la torrent? ¿He saltado la torrent? ¿He saltado la torrent? ¿En qué momento? No la... Tengo que hacerme con ella. Pero... El viejo tásiter la ha escondido dentro de mi unidad claptrap experimental porque... Porque es imbécil. Y por culpa de esa mierda de protocolos de seguridad, no puedo extraerla. En fin... Adivina por qué estás aquí. Puedes ir enchufándote a esas estructuras digitalizadoras porque... Antes de nada, te voy a digitalizar. Será un placer. Un placer. Digo un placer. Un segundo que voy a... Hacer una cosita con... Con el programa de la grabación y no se te va a escuchar, ¿vale? Ahí... Mejor. Así me consume mucho menos. Oh, y que bien ahora. Que bien me va ahora mejor. Bueno, no tanto, pero... Ya sabéis que con el... Con el OBS para... Para que quede una buena calidad hay que... Arriesgar unos cuantos FPS con el ordenador que tengo. Que esto te duela. No es... Sublime. No sé, dímelo tú. Cha-chan. Habitación S1M1 S1M1. Es una especie de exclusa digital que habilita tu código vivo para insertarlo en el claptrap. Lo he conectado a las estructuras digitalizadoras. Y aquí es donde mi genialidad se multiplica por... Tropecientos mil. Tropecientos. Ese nombre que... Tropecientos. Tengo que seguir vivo. Ah... ¿A dónde lleva eso? Ve por ahí y coge la contraseña de administrador. Es muy importante. La única que tengo. Admin barra baja password. Admin barra contraseña. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Te parece señorita? Ve a la consola e inicia el programa de simulación digital para que cargue una simulación de la mente de claptrap. Por llamarla de alguna manera. Por cierto se me ha olvidado añadir que yo soy Aurelia. En plan... Estoy pasándolo con Aurelia pero no voy a ir mucho a francotirador porque... Por razones. Estoy aquí con un... Con un sombrero, con una pluma y de morado porque... 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 Porque molo. Que te ve muy oscuro. A ti. No. A mi no. Porque yo soy deslumbrante. Un bucle infinito de vídeos de gatitos. Un bucle infinito de vídeos de gatitos. No pero... No me pongas el gato delante que no puedo ver lo que pone. Entregar la contraseña de administrador con FTH y volver a salir. Agri. 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 Paso. Que voy ardiendo. Paso. La revelación. No voy a... No voy a ir a full francotiradores porque... Me consumiría mucho esto. Concentración. Y quiero pasármelo en plan guay. Y aquí veis que estamos entrando en el Matrix. El Nexo. Venga, meternos en el Matrix. El Nexus. ¿Eso no era un youtuber? El Nexus. Si. A mi no me gusta. Ni a mi. Mira. Wow. Lo has conseguido. Increíble. No hablas mucho de aquí. Pero muy fuerte. Estás en una simulación de la mente del Claptrap. Así que supongo que el sitio estará lleno de representaciones digitales de recuerdos, personas y... de lo que sea que piense. Entonces lleno lleno no estará. Jaja. Aquí ponen un montón de mensajes que nos los iremos encontrando por el Geugo. En plan que son como mensajes de autoayuda del Claptrap. En plan... Deja menos notas para ti mismo. Tú eres tu mejor enemigo. Cosas así. Y esto... Lo he dicho ya por tercera vez, pero vuelvo a repetirlo. Me recuerda muchísimo a Futurama. Los tubos estos que te transportaban por la ciudad. ¿A que mola? Se escucha de vez y cuando el audio entrecortado. Pero bueno. Venga, esta vez aquí le damos los cinco dólares. Es que los... Es que la gente nos dicen que nos van a guiar por cinco dólares. Cinco dólares, cinco dólares. Ya hemos dado a Bellboy. A Urchin... O sea, son archivos.bat. Venga, 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 venga. ¿A quién se lo damos? ¡Ah, te he ido! ¡Sí, es por ahí! ¡Es por ahí! Y... Y... ¿Por qué no, no? Que hay hijos de puta. Sí, puede ayudarte. Todo lleno de spam. Aquí veis que cuando nos acercamos a algunos sitios... Uy, esto se hace raro. No sé por qué. Cuando nos acercamos a algunos sitios salen mensajes... Con una crucecita arriba a la derecha. Y los podemos cerrar como si pusen... Es para... Mira, aquí, aquí ha salido. Hyperion. Eh... Págalo. Descuento ahora. 328.000. 10% más de... De animosidad. We... Weapon System. Venga, vale. 300.000. ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! Ha valido la pena gastarse ese pastón, eh. Aquí no había ninguno más, ¿no? Eso sí. Es como... Es como el spam que os encontréis por internet. Lo... Lo cerráis arriba a la derecha. Aquí las tiendas que dije que... Estaban un poco cambiadas. Pim, 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 pim. Vamos a ver, eh. ¡Hola! ¡VIAJANTES SALUDOS! ¿Por qué no han traducido tan mal los viajantes saludos? Soy la conciencia de Claptrap y las otras funciones de su CPU. No sé. A lo mejor él... Le lo dice al revés. En plan... ¿Cómo era? Ni... En serio. Se puede meter en algún sitio. Bueno. Voy a... Voy a cambiar esto un poco. Porque es que no sé qué le... Pase de vez en cuando se entrecorta el audio. Vale. Espero que ahora no... No le pase. Que de vez en cuando se escucha... Pfff, pfff, así. ¿Sabes? Me da la cosa. Ya dije en su momento eso. Que... Que las tiendas me parecían distintas. Sí, las han cambiado un poco y me gusta eso. Pero no. Pero vamos, que solamente las han cambiado un poco de aquí. Me estamos metiendo en el Nexus. Más mensajes. Tú siempre... Fallas el cien por cien... De las cosas que intentas. Fantástico. A la princesa culona le interesa más lo que tiene. Luego. Por favor, Athena, continúa. ¿Vale? Eh... La... La tristeza... La tristeza es sólo... Estar... O sea... ¿Cómo se dice? La tristeza es sólo sonreír al revés. Mola mucho, en plan... Las cosas del... Embajador... Errorgrave.app Y el cabronazo. Venga, venga. Congela, cabronazo. Congela, cabronazo. Congelalo. 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 No, no. No sé su idea. No lo llevo a congelar. Vamos ahí. There you go. Vale, ya está. Pues no voy a ir con... Con francotiradores porque me... Me consumiría mucha concentración como para... Pasármelo bien e intentar disfrutar de todo... De todo esto. De forma tranquilidad. Están muy callados. Sergio, ¿qué te pasa? No, me estoy fijando. Que ni uno de estos robots tiene armas de hiperión. Fantástica. Be friendly. Uy, joder. ¿Qué pasa? Spam. Spam. Bueno. Sub por sub, ¿te imaginas? Sub por sub. Es lo que faltaba. Venga. Ahí va la trampa, Nexus. Me mola mucho, tío. Los errores estos... Molan bastante. Me encanta la puta torrent, tío. Mira, ¿veis? Te dije que... Que esto también le habían cambiado la textura. Están en plan como... Como glitcheados. Si glitcheados. Si glitcheados. No. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos para arriba. Uy, va. No hemos cogido el... Es que antes hemos encontrado ahí... Bueno, ha encontrado ese... Por lo de la cámara. No pasa nada. El administrador está aquí arriba. Y esto... Cuando hayas acabado con esa contraseña... ¿Puedo quedármela? Vamos. Si no lo vas a utilizar. El maldito administrador. El captaba este con muchos brazos. Dance move. No vamos a hacer eso. Solicitud en cola. A ver esto... Armas. Me está pulsando. Me está pulsando. Me está pulsando. ¿Quién? Estoy aquí para recoger la fuente H. Tengo una contraseña y muy poca paciencia para las excusas. De acuerdo, dámela. Contraseña, para ti. ¿Qué pasa? Míralo, míralo. El puente H está en el banco de memoria 2. Cluster 00773 Pandora. Y marcado como no eliminar por el proxy de Taciter. Privilegio de administrador revocado. ¿Perdona? ¡No, no, no, no! ¡Mi contraseña de administrador! Me he suicidado. Me he metido ahí. Y me ha picado. Y eso lo ha jodido todo. Muchas gracias. ¿Que se ha perdido una contraseña de administrador? Jajajaja. ¿Así? Sin más. Vale, no importa. Aún existe una forma de que consigas lo que quieres. Y yo puedo ayudarte. No nos ayudes, por favor. Está tardando. No nos ayudes. Vale. Entra en la misión. Los dan... Elegir entre dos armas. Espero que sean armas especiales. No. Serán armas normales. Por ejemplo. ¡Uy! No, no, no. 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 Escape. Ah, escape. Una overkill, ¿no? Bueno, con escape se llama de otra forma. Os llamo overkill. Back... Stick. Ah, vale. Backstick. Mira. Hola. Te lo regalo. He dicho hola. Lo siento. No tengo nada ahora mismo. Vale. Página de spam. Página de spam. Muy bien. Eh, eh, eh. Eh, eh. Me atacan poniéndome spam en la cara. Me atacan poniéndome spam en la cara. Esperate. Déjame que me ataque. Déjame que me ataque. Déjame que me ataque. A ver. No. No te vayas. Atácame. Página de spam. Atácame. No, no te vayas. Qué bonito es. No, no. Me está poniéndome spam. Me está poniéndome spam. Me está poniéndome spam. No, no. No, no. Esta arma? ¿La has soldado tú? Eh, esto no. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Look. Fair Look Canon. ¿What? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Sí, sí, lo he visto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Chufer, encima me lo ha soltado Chufer Me lo ha hecho El cañón de la suerte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tenemos que subir ya de nivel Seguimos para adelante Seguimos para adelante ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ahí la misión secundaria ahí, eh ¿Qué cojones? Vamos a hacerla Vamos a hacerla ya Que se sube de nivel Dios Dios mío ¿Qué cojones? ¿Ha pasado ahí? ¿Quién nos lo ha soltado? ¿Quién nos lo ha soltado? Tendré que ir a mirar en el vídeo Para verlo Spam Spam Para la razón Eh, una caja La pusca La pusca Vale Aquí hay una misión secundaria De una especie de error Es un error De la lanza No, del ejército Como lo puedes ver ahí Sí Sí, sí, sí Y tiene sombrero Yo también te quiero mucho Mis bigotitos Bigotitos Tengo regalo para ti Gustar mucho Regalo barato ¿Te das? ¿Te das? ¿Te das, sí? A ver, venga 200 ¿Tienes 200 de vídeos? Yo sí Eh, sí Toma Joder, venga Para ti Trate de completar la misión alfa Y he buscado durante mucho tiempo Con el pájamo sin resultados Muy bien Ópalo Un trabajo de oficina es mejor que esto Toma el código y encuentra el alijo de equipo de la misión Sí Ah, bueno Vamos a ver Oh Oh ¿Qué cojones? Son Serafinas ¿Stalker? Pero la Stalker no era una ¡Oh! ¡Y están glitcheadas! Son Serafinas Código de error Código de error Espérate, espérate Quiero probarlas Ya que Ya que yo soy aquí Yo quiero probarlas tarde Espérate, espérate Yo quiero las fighters Ah, no No es que sean Serafinas Es que tienen códigos de error Pero Siguen siendo armas normales Porque es una fighter Vamos Las fighters son Las Vlado con Vale Son armas A ver, dame esto Es como mala, tío Pero al menos están como En plan con glitches Mola mucho Una Stalker Ya decía yo que me soldaba Lo de Stalker, ¿sabes? Y una SMG normal Resulta que soy bastante maravillosa Están como Un poco glitched Mola mucho, tío Mola muchísimo Sí Pero vamos No valen 200 de lidio Pero vale No valen 200 de lidio Pero bueno Al menos mola A ver, voy a compararlo Con algún subfusil Por ejemplo La Fatale A ver La tengo equipada Y joder Tiene bastante mantaño Pero claro Es Es Skava Si que era normal Pero vamos Que 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 Mola Mola que tenga Así en plan Con glitches Pero tanto no No creo que valgan Dios Quiero subir ya de nivel Venga Vamos Vamos a seguir para adelante De la forma que sea El tema es Jacobs Si, tío Mola Mola mucho Mola muchísimo Y al menos no me lo esperaba Porque como No he hecho como Otros subes normales No No es una cárcel cualquiera ¿Ves ese cubo? Pues ahí es de un ya que volvemos Partir sobre todo el sistema Y una vez en el Vuelven a salir jamás ¿Cómo han subido? ¡Qué mola! ¡Totita! ¡Totita! ¡Fernando! ¡Me encanta ese tío! ¿Qué mierda es esa? ¡Yo quiero subir! No ¿Cómo se sube? Espérate que esto va a ser la miniatura Que sube con un salto de granada Esto va a ser la miniatura Tío Esto va a ser la miniatura Eso parece caro Lo voy a atistar ¿Lul? Lo has soltado tú esto, ¿verdad? Sí, sí Quita el arma de ahí ¡Lul! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Está todo gordo! Lo sé No puede ni mover Puto gordo Tío, puto gordo No soy al menos como otros innormales Que pasan del DLC Ni lo mencionan Desde que salió información Y luego suben un vídeo Enseñando las armas que tiene el DLC ¿Sabes? Cuando hay Para un DLC que hay De Borderlands de Persigual Pues me lo quiero tomar De... ¿Cómo se dice? De sorpresa En vez de verme las cosas antes Pues no Mejor vamos a hacer La de las cosas para Para ganar visitas rápido Y luego me dicen a mí ¿Sabes? A lo mejor me es mujer Quiero subir rápido el nivel Redit The Joke Libra de Ingenio Vas a necesitar armas Y yo Tengo un montón Que fueron confiscadas No creo que podamos subir Antes de 7 minutos Que es lo que prácticamente Quedaría de De capítulo Entre comillas Vale 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 Esto es un logro Ah Eso es un logro Eso es un logro Hay que matarlas Antes de que te hagan fotos A 10 de ellas Lo he visto antes Eh 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 Que 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 Más armas glitchadas Más armas glitchadas ¡Uy! Qué guapa Pero, ¿entonces no he gastado 200 tirillos? ¡Me cago en la puta! Joder, un segundo, ¿se está escuchando el pitido de fondo? No, parece una Hale, tío. Me parece una Hale porque tiene el gatillo... No el gatillo... Si, el gatillo, uff. El cañón... Dal. Dal. Inflado. Pero vamos. Armas glitcheadas for the win. Joder, vale el spam. Putos pitidos. Y, por supuesto, los protocolos de inseguridad te perseguirán como a un fugitivo. ¡Qué emocionante, ¿verdad? Sí, no podría ser mejor. Es el clímax de la existencia. Mira ahí, ves que está allí el... Símbolo de la cámara, ¿no? Lo veis allí, lo veis. Sé que lo veis. Sé que lo veis. Sé que lo veis. Sé que lo veis. Lo habéis visto, lo habéis visto perfectamente. Sí, puedo ir prácticamente a donde yo quiera. Incluso sin una contraseña de administrador. Por aquí todo el mundo me conoce. Introducir autorización de seguridad de nivel 1. Lo tengo. Oh, no. Esto ya lo hemos pasado. Bienvenida, Tiffany. Detecto la presencia de un invitado. Todos los invitados deben ser escaneados para la autorización de seguridad de nivel 2. Tiffany? Tiffany? Que panda de bromistas. Vale. Será mejor que te lo busquen. Te creías que esto iba a ser en plan... Como lo de... Es un juego de niños. Y no, se cierra, ¿no? Sí. Ni en su propio... Que mamá guapa, ¿no? Si quieres te solta alguna, vamos. Puerta se abre. Identificación de usuario no valida. Moviendo papelera de reciclaje. Puerta de reciclaje, no. Una papelera de reciclaje, no. No, no, no. Eso no. He dicho puerta, puerta. No me mete nada para poder. Son papelera. Son papelera. Eliminando archivos. Hostia. No mete nada para poder. Hostia, esto me recuerda a Half Life 1. No, 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 no. Mira las estas. No, no, no. Mata. Uf. Esto me recuerda a Resident Evil. No, 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 no. ¿Te han hecho daño? No, no, no. Sí. Eléctrico. Sí. Soy pro y no me dan. Pero ya se te ocurrirá algo. Eso me recuerda a Half Life 1 cuando te pillan. Tienes que ir ahí para... Para irse a valor. No lo sé. Lo ves, los problemas se solucionan disparándoles. En este caso, a esas cosas brillantes giratorias. A ver si puedo descubrir alguna más. Aviso. Iniciando patrón de borrado. Bravo. Hostia. Ahí hay otra. Eh, no, no. Una torreta. Todos, haces o que haces. Una sorpresita para que... No, no. No quiero que me den. Que seguramente... Ay. Seguramente haya un logro de... Pasarse de eso sin que te den. No, 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 no. No voy a dar, no voy a dar. Vale. No, no, no. No, no, no. Están dando vueltas. Están dando vueltas. Ahí está. Turbina. Chunga. Destruir. Uf. No quiero que me den, no quiero que me den ni una vez. Ahí. ¿Dónde está la otra? ¿Es invisible? ¿Es invisible? No lo veo. Yo sí, porque tiene una marca. Bueno. Aquí está. Ya está. No, 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 no. He subido mal estas cosas. Seguramente... He entrenado ahora tres o algo. ¿Vicker? ¿Qué es eso? Ah, el... Publicidad. Sí, sí. ¡Spam! ¡Spam! A lo mejor estos son los que sueltan la cosa esta de Luke. La... La arma esta... ¿No? Creo que la han soltado al otro. Sí. Uf. Me lo he pasado sin... No sé si dice, sin que me den. Sí, te den. Placa sin base. ¿No te ha dado el desafío? Motherless por... Motherless, tío. Vale, vamos deprisa. Ahí dentro hay una fuente H que lleva mi nombre. Pero en vez de placa sin base, sería placa sin madre. No lleva ningún nombre escrito. Céntrate en coger... Me pregunto quién era Tiffany. Da igual. Seguro que algo provocará que la transferencia de datos falle. Los sistemas de seguridad son un engorro. Es una forma de decirlo. Memory bank. Data splitter. Memory bank. Motherless board. Bueno. Vayamos a avanzar un poquito para adelante. No creo que no... No creo que pase nada por avanzar un poquito. Aunque ya lleve... Esto veintipico minutos. No creo que pase nada, ¿no? No creo que pase nada. Venga, venga, venga. Veamos que tal, veamos que tal. Vale, venga. Que bien. No hemos pasado por el antivirus. Tóquete. Perdón. ¿Cómo que? Fierre. Ah, fantástico. Vale, espero. Por aquí tengo unas instrucciones. Un momento. Voy a leer una mierda de estas por primera vez en la vida. Vale, a ver, dice... Toma, te voy a dar un... Un arma glitcheada. A ti. Te estoy enviando las coordenadas. Te dejo ahí. Algo. Se la vi. No se han dejado ahora. Algo. Ay, al principio está. Vale. Te la ha dejado la Stalker que es explosiva. Porque así los congelo. Y así le das tu... Y luego con el daño explosivo que hará más daño. Aplicación silenciadora. Vamos a ver. Eh. Mola mucho eso de que jueguen con... Con nosotros en plan con spam. Y tal. Mola muchísimo. Sí. Eh, se te ha entrecordado ahí un poco. Vale. No. No, me han digitalizado ahí un... Maldito barril, le acabo de la p***. Ahí está. Arriba, coño. Vale. Vale. ¡Mira! ¡Mira este! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira el mini! ¡Mira este mini! ¡Ja, ja, ja! ¡Aww! ¡Qué mono! ¡Clap Lobo Mini! ¡Ja, ja! ¡A la bucha! ¡Estoy arriba y no baja! ¡Mira ahí! Vamos a lanzarle ahí una transfusión para que lo mate... O sea, está malado. Bien. Vamos a darle. No sé cómo tendremos que subir para arriba. Pero ya han pasado 30 minutos, así que aquí habrá un cortecillo para el siguiente capítulo. Lo siento mucho por no haber podido enseñar en el primer capítulo de la legendaria. Pero es que has salido de nivel 61. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo que añadir por ahora te está molando? A mí la verdad es que me mola, tío. A mí me está encantando. Con lo del puto spam me ha hecho mucha gracia, tío. En plan... Enemigos que te dan spam en la cara. Y los robotes, esto con las cámaras, creo que hay que matar a 10 antes de que te detecten para conseguir un logro. No sé. Tengo que... Tengo que matar a más para comprobarlo, porque vamos. Y nada. Esto ha sido todo por ahora. Dentro de poco, seguramente mañana, este ya ha subido el capítulo número 2. A ver si nos pasamos esto rápido en menos de... ¿En cuántos capítulos crees que estará esto pasado? ¿En 6? Esto en... Si son de media hora, pues ponle... 5 o 6, sí. Sí, venga. Pues nada, eso. Que... Que os divirtáis y nos vemos mañana, supongo. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Ahora... mundo mascara...